Bueno, primero, buenas noches. Preséntate ante la gente de Atlanta. Bueno, mi nombre es Sergio Di Fiore, volví a Atlanta hace un año en los juegos, así que, hablándome un poquito de partido, la verdad que muy especial por volver después de un año en el que no estuve y no se pudo dar los resultados, por suerte se ganó. Primero partido siempre difícil. Un partido de vuelta duro, donde por ahí, una pretemporada, nadie quiere perder, donde no lo queremos arriesgar de más, para no equivocarnos, con nervios, con ansiedad y todo, pero bueno, jugamos nuestra cancha, por suerte dimos el primer pasito de tantos que tenemos que dar y esperemos seguir por esta serie. Yo creo que fue un resultado justo, creo que fue de los dos el que más chance tuvo. El que más, mejor dicho, el que más, mejor era la pelota. Por ahí nosotros tuvimos un poquito más la intención de ganarlo, quizás. Un partido parejo, ellos se cerraban bien atrás, nosotros si bien encontramos espacio, no podíamos concretar, no podíamos hacer el gol y ellos en las contras también nos pudieron lastimar. El arquero nuestro, la verdad que ya no voy a hablar de José Mandayo, es un fenómeno. Por suerte, para eso vino, para atajar las que van al arco, así que gracias a Dios, seguió y el segundo tiempo lo pudimos abrir, después un primer tiempo bastante salvado. Como dijiste vos, importante, se han empezado ganando el primer partido y eso da confianza para trabajar. Siempre es importante ganar, obviamente que estaría bueno jugar bien, nos vinieron jugadores como Pipi Ruziga, como Garío Canessa, José Mandayo también, tenemos muchos pibes jovencitos que la verdad juegan muy bien, que hoy jugaron y no se notó que... Aparte, hicieron una buena pretemporada con la mayoría de equipos de primera división. Jugamos muchos amistosos, por suerte, con equipos de mayor nivel y si bien el resultado... No importa el resultado, es lo que es el juez. El resultado nos fue desfavorable, la verdad que estuvimos a la par de cualquiera, así que contento por esto, más que nada. Te agradezco estos minutos. Por favor, le dices usted.